bienvenidos a otro vídeo de trenero bueno hoy nos toca cambiar los temas de de intros vale intros de youtube intros de trenero vamos a terminar de cambiarlos ahora mismo vale os pondré primero el anterior y luego el luego como decimos una vez así que que empiece intro vamos allá todos los días Bueno, desde el 12 de junio Vamos a proceder a hacer el día 18 de 12 Vaya fecha señalada Que los antirrocentes Ya Manel ya me ha hecho la bombilla Bueno, pues vamos a ello Vamos a poneros la nueva intro Y espero que os guste Iremos actualizándolo Así que, adelante Nueva intro ¡Gracias! Bueno, ya hemos visto que no ha cambiado mucho No ha cambiado mucho lo que decimos Pero... algo mejorado ¿No? Algo mejorado Bueno, me dicen de que hay créditos Créditos trenero Vale Vamos, ahí os enseño los créditos De ahora Hasta adelante Así que, adelante Créditos ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y nada, ha sido muy cortito, pero bueno, pasará. Espero que os haya gustado, hagáis un buen like, nos vemos mañana, a lo mejor en un directo, quién sabe. Así que, adiós.